Yo dije a los cuatro vientos para que nadie pudiera tener dudas de que estábamos jugando mal, que no habíamos todavía jugado bien. Hoy jugamos el mejor partido del semestre, el mejor partido. Hasta la expulsión, una diferencia abismal, ¿verdad? Pero después de la expulsión inclusive el equipo jugó bien. Nosotros no reventamos nunca la pelota, no hicimos tiempo, no defendimos lo que teníamos que defender y tratamos de ir a ganar el partido. Yo estoy orgullosísimo, pero muy, muy orgulloso de lo que vi hoy del equipo y de lo que vi de mis jugadores, que son valientes, ¿verdad? Ya esta semana pasada me demostraron que eran valientes porque tuvieron que enfrentarse a cosas y en ese momento el equipo que no jugando bien y se enfrentaron, carácter tuvieron. Y bueno, hoy otra vez. En fútbol pasan estas cosas, están estos partidos que el rival remata tres veces al arco, a puerta, tres a puerta y que convierte dos. Que nosotros aún con diez jugando gran, gran parte del partido lo duplicamos en remates al arco y en remates en general que sumamos más pases. Aún jugando con diez prácticamente todo el partido sumamos más pases que ellos. Pero bueno, hoy me voy más tranquilo, o sea, me voy triste, sí, por lo que significa la derrota, ¿no? Por la pérdida de puntas. Pero yo me voy más tranquilo hoy que muchísimos días que me he ido ganando. Buenas noches. Bueno, te respondo la primera. Creo que con mis compañeros entreno todos los días, convivo más con ellos que con mi familia, con todos me entiendo. Entonces no hay ningún problema quien juegue conmigo, así no he jugado el partido pasado, con cualquiera me voy a entender. Y rescato la valentía de mi equipo. Creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, se nos dan los tres puntos, pero bueno. Bueno, somos un equipo muy valiente y hay que seguir remando. Estoy de acuerdo con tu opinión, o sea, porque prácticamente me diste toda la respuesta. Sin ninguna duda, los goleadores que están en este momento en Colombia, en diferentes equipos, son mayores. Felicitarlos que su carrera deportiva sigue vigente y que logran mantenerse ahí. Y qué tan difícil, y ese análisis tendrá que pasar por otro ámbito y seguramente va a ser más profundo. Creo que Peralta es uno entre muchísimos que tiene la edad que tiene y que ha convertido y que ya está siendo un jugador importante para el equipo. Nosotros lo que hoy adolecimos fue de seguir con 11 jugadores. Eso es lo que hoy adolecimos. Lógicamente que hicimos el esfuerzo por ir adelante y por tener más peso ofensivo, pero era muy difícil. Teníamos un rival enfrente que por algo viene en esa situación en la tabla de posiciones, que había sacado puntos. Teníamos que defenderlos cuando ellos tenían la pelota, pero al mismo tiempo después intentamos atacarlos. O sea, se nos hizo muy cuesta arriba, pero otra vez digo, creo que el equipo lo hizo bien, creo que los muchachos lo hicieron bien. Todo parte de nuestra expulsión, de quedar con 10. Ahí nos merma la fuerza, pero creo que defendimos bien, porque si el rival pudo rematar al arco dentro de los tres palos tres veces, quiere decir que el equipo hizo una buena defensa, tanto en una zona como en la otra o en la otra. Si no, nos tendrían que haber matado a pelotazos y tendríamos que tener figura a nuestro arquero y dos tiros en los palos y 20 remates al arco, que es lo normal que pasa cuando un equipo está en pérdida y tiene 11 y el otro 10. El equipo creo que lo gestionó bien, creo que nos paramos bien, creo que hicieron el esfuerzo, el sobre esfuerzo muchos de ellos para poder compensar esa falta del jugador. Yo creo que si nosotros repetimos lo que hoy hicimos en cancha, lógicamente que hay errores y los vamos a tener que corregir también, nosotros vamos a conseguir bastante más puntos que los que hemos conseguido. Lo creo, realmente lo creo. Ojalá que esta derrota que duele y que cala tan hondo, no nos haga de perder de vista a nosotros, a nosotros, que hoy hay que hacer el próximo partido mucho parecido a lo que hicimos hoy. Errores sí cometimos. El primero seguramente es el mío, que quise ganar el partido. No le prohibía a mis jugadores que hiciéramos tiempo. Hicimos los cambios para ir al frente, mis gestos eran de ir hacia adelante. Entonces si hubo un error es el mío, porque yo quiero ganar. Y mis jugadores también quieren ganar. Y seguramente si repiten lo que hoy hicieron en cancha, vamos a ganar más de lo que perdemos puntos. ¿Qué nos faltó? Nos faltó un jugador en cancha para poder haber hecho un poquito más y cubrir el remate del rival. Pero el rival remató de afuera del área. Lo que pasa es que el mérito también del jugador, que le pegó muy bien. ¿Qué nos faltó? Y bueno, poder defender el segundo gol, que viene de una transición ofensiva de ellos cuando nosotros estábamos dominando y los teníamos más cerca de nosotros convertir que de ellos convertir. Eso nos faltó. Y bueno, habrá que estudiarlo, analizarlo y corregirlo. El primero que tiene que corregir soy yo, porque asumo la responsabilidad de haber mandado al equipo a buscar los tres puntos. Hola. Bueno, creo que por la falta de gol todo el mundo se queja, la hinchada también se queja. Creo que hay algo importante para mí y es jugar para el equipo. Sí, a cualquiera lo estresa, no hace gol. Pero me importa más el equipo, la verdad. Creo que si es mi juego, juego más para el equipo que para hacer el gol. Cualquiera puede hacer el gol y podemos ganar. Algún día me va a tocar a mí y vamos a ganar.